Las idades que hacen a mano son cartitas que las puedes regalar para Navidad o para algún compromiso especial, para novios. Es increíble, es bellísimo. Las doblas y ya se guardan. Están preciosas. Para Navidad, por ejemplo, las haces así y después las abres. Aquí está el arbolito de Navidad. Es hermoso para un bonito detalle, para un cumpleaños. Es hermoso, bellísimo. Creo que se ha hecho mano.